Combo, compañía bojotana de teatro. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!